¿Alguna vez te preguntaste cuán peligroso puede ser tener de vecino a un agujero negro? Mira el video de la NASA con los terribles detalles de uno de ellos almorzando. Un agujero con 6 millones de veces la masa del Sol hizo pedazos una estrella y se la tragó. Esto sucedió en la constelación Volans, el pez volador a una distancia de 375 millones de años luz del sistema solar. Pero, ¿qué pasaría si tal monstruo se estuviera escondiendo cerca de nuestra frontera cósmica, listo para cruzarla en cualquier momento? ¿Qué tan cerca están los agujeros negros de la Tierra y a qué distancia podemos sentirnos a salvo de ellos? En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro gigante, similar al que destrozó la estrella en la constelación del pez volador. Este es el agujero negro supermasivo Sagitario Asterisco, que tiene una masa de 4 millones de veces nuestro Sol. Al igual que sus hermanos, Sagitario Asterisco se alimenta de nubes de gas y polvo, junto con otros cuerpos celestes que se ven afectados por su gravedad. Pero no tengas miedo, este monstruo se encuentra a 25,640 años luz de la Tierra. Los astrónomos creen que a una distancia tan grande no representa una amenaza para nuestro planeta, además de Sagitario Asterisco en la galaxia de la Vía Láctea. Según algunas estimaciones, otros varios millones de agujeros negros, aproximadamente 30 veces más pesados que nuestro hijo, se esconden en algún lugar. Aunque los astrónomos aún no han encontrado ninguno de ellos en la proximidad peligrosa al sistema solar. Mientras que el candidato más cercano entre los agujeros negros cerca de nosotros, V616 Mon, fue encontrado por científicos en la constelación de Monóceros. Está ubicado en un sistema binario, a una distancia de 3.000 años luz de la Tierra, emparejado con una estrella con una masa igual a la mitad de la del Sol. En segundo lugar, a 7.8 mil años luz, está Cygnus X-1, que también es parte de un sistema binario. Por cierto, hasta 2009 se creía que el V404 Cygni estaba dos veces más lejos de nuestro planeta. Sin embargo, con la ayuda de una variedad de radiotelescopios de matriz de alta sensibilidad de nueva generación, los astrónomos pudieron determinar con precisión su ubicación. Ellos rastrearon cómo la posición del V404 Cygni está cambiando en el cielo a medida que la Tierra gira alrededor del Sol. El método se llama medición de paralaje y se usa para establecer la distancia de los objetos espaciales. El nuevo equipo permitió evaluar la posición del V404 Cygni, teniendo en cuenta la influencia de una capa de polvo bastante densa en el espacio galáctico. Es de destacar que este agujero negro también tiene una estrella, compañera. El sistema incluye un gigante azul con brillo variable, designado HDE 226868. Pero en general, solo una pequeña parte de estos objetos espaciales en la galaxia se encuentran en sistemas binarios. Es más fácil para los astrónomos encontrarlos emparejados con estrellas. La luz no puede escapar del área de un agujero negro, no se puede ver directamente. Y la fuente de radiación de rayos X en el espacio es un sistema binario, donde una estrella joven y grande se combina con los restos de una estrella de neutrones o un agujero negro. Los astrónomos pueden detectar estos. El astrofísico Charles Haley, de la Universidad de Columbia, Nueva York, y sus colegas examinaron desde el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, recientemente datos sobre la radiación que se emite desde el espacio. Los científicos han descubierto 12 sistemas binarios de estrellas de baja masa con agujeros negros en el centro de nuestra galaxia. Sin embargo, los astrónomos esperan que con el tiempo puedan identificar agujeros negros individuales. Y un día descubrirán que uno de ellos no está lejos de la Tierra. Simplemente no lo sabemos aún. Es probable que los agujeros negros que no podemos ver sean vecinos muy peligrosos. Es mejor estar lo más lejos posible de ellos, porque estamos hablando de objetos espaciales con una densidad de materia increíblemente alta. La materia ya está comprimida tan densamente que la Tierra, bajo tal compresión, sería del tamaño de un maní. El espacio y el tiempo dentro de los agujeros negros dejan de tener sentido. Y todas las leyes de la física que conocemos, que pueden explicar estos dos conceptos, ya no son relevantes. La gravedad en los agujeros negros es inmensamente alta, y atrae hacia adentro todos los cuerpos celestes que se interponen en su camino. Incluso la luz no puede salir del abismo. Hipotéticamente, según algunas estimaciones, una nave espacial con un peso de 24 millones de toneladas podría escapar de la fuerza de gravedad de un agujero negro. Este gigante necesitaría más de 2 octillones, o 2 por 10 elevado a la 27 joules de energía, para liberarse del cautiverio de un agujero negro, cuya masa es de poco más de un billón. Esta es una unidad con 30 ceros, o 10 elevado a la potencia 30, de kilogramos, o 2.2 non-illion, es decir, 2.2 por 10 elevado a la potencia 30 libras. Desafortunadamente, la creación de una nave tan pesada y poderosa aún no es posible, incluso en teoría. Los científicos afirman que un agujero negro puede atrapar a nuestro planeta en una trampa gravitacional a una distancia máxima de varias decenas de años luz. En este caso, primero romperá la Tierra en pedazos, y luego se la tragará. Sin embargo, incluso si el agujero negro aparece un poco más lejos, no deberíamos esperar nada bueno. El monstruo es lo suficientemente fuerte como para crear una catástrofe en el sistema solar. En el mejor de los casos, su gravedad empujará al planeta lejos de la órbita, o lo acercará al Sol. Entonces sufriremos de desastres naturales. Y en el peor de los casos, la Tierra caerá al Sol, o irá a las profundidades del espacio, condenándonos a una muerte helada. Pero esto no ha sucedido ni una vez en miles de millones de años, por lo que lo más probable es que no haya ningún agujero negro peligrosamente cerca de la Tierra. El Sol, afortunadamente, nunca se convertirá en un monstruo invisible. Para poder hacer esto, debería tener 10 a 15 veces más masa que ahora. Solo bajo tal condición, puede ocurrir el colapso gravitacional cuando bajo la influencia de la gravedad, la materia de la estrella, literalmente, colapsa en un punto diminuto. Las estrellas en las galaxias vecinas no son adecuadas para el papel de potenciales agujeros negros. La mayoría de ellas son enanas rojas, muy inferiores al Sol en masa. Aquí debemos suspirar de alivio y creer que este peligro cósmico no nos amenaza. Pero no. Resulta que hay agujeros negros supermasivos, errantes. Lo más probable es que sean expulsados de su hogar por el proceso de fusión de galaxias. Esta hipótesis de agujeros negros supermasivos, errantes, fue presentada por Michael Tremel y sus colegas del Centro Yale para Astronomía y Astrofísica. Según el científico, durante la fusión, se expulsará un agujero negro supermasivo desde el centro de una galaxia más pequeña hacia la periferia de la estructura recién formada. Para probar la hipótesis, el investigador realizó una simulación por computadora de la colisión de galaxias con diferentes masas. Confirmó la posibilidad de que un agujero negro de uno de ellos saliera errante. Entonces, existe la posibilidad de que algún día uno de estos vagabundos decida visitar el Sol. Para determinar si los huéspedes peligrosos nos amenazaban, los científicos utilizaron simulaciones de Rómulus. El propósito es crear simulaciones por computadora de la evolución de las galaxias. Los investigadores han estudiado la dinámica de los supuestos agujeros negros errantes en la Vía Láctea. Resultó que la convergencia con uno de estos vagabundos, capaces de afectar nuestro sistema solar, podría ocurrir aproximadamente cada 100 mil millones de años. Esto es casi siete veces la edad del universo. 13.8 mil millones de años y es poco probable que alguna vez veamos a un invitado así. A menos que, un día nosotros invitemos a un agujero negro. Por supuesto, ahora suena fantástico, pero los científicos ya están haciendo planes para esto. Por lo tanto, un astrofísico de la Universidad de Columbia, David Kipping, dijo que la atracción de los pares de agujeros negros nos dará la capacidad de volar a través de la galaxia a una velocidad increíble. Su idea es dirigir los fotones alrededor del agujero negro y luego usar la energía extra que reciben para impulsar una vela ligera. Hay millones de agujeros negros en el espacio. Según Kipping, en el futuro, la humanidad los convertirá en una especie de combustible astronómico para vuelos interestelares. Y el famoso físico teórico y cosmólogo Stephen Hawking ha admitido que un agujero negro en miniatura del tamaño de una montaña algún día aparecerá en la órbita terrestre baja. Entonces, se puede usar como una central eléctrica. Tal agujero negro en miniatura debería emitir rayos X y rayos gamma con una intensidad de aproximadamente 10 millones de megavatios, que es suficiente para proporcionar energía a todo nuestro planeta. Y si un día los astrónomos descubren un agujero negro cerca de la Tierra, tal vez esto no sea una catástrofe, sino un nuevo avance en el desarrollo para la humanidad. ¿Crees que vale la pena arriesgarse por oportunidades tan increíbles? Danos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta. Suscríbete al canal y haz clic en el timbre para no perderte nuevos videos. Lo más interesante sobre los increíbles misterios del espacio y los logros de la ciencia están por venir. Hasta un próximo episodio.